Queridos hermanos y hermanas, iniciamos una nueva semana laboral. El Evangelio para este lunes, que es 9 de septiembre, está tomado de San Lucas, capítulo 6, de los versículos del 6 al 11. Un sábado Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y fariseos estaban acechando a Jesús para ver si curaba en sábado. Y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, le dijo al hombre de la mano paralizada. Levántate y ponte ahí en medio. El hombre se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús le dijo, le voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o acabar con ella? Y después de recorrer con la vista a todos los presentes, le dijo al hombre, extiende la mano. Él la extendió y quedó curado. Los escribas y fariseos se pusieron furiosos y discutían entre sí lo que iban a hacer con Jesús. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En días pasados le dije que Lucas presenta a Jesús en su actividad pastoral en siete sábados. El sábado que hoy estamos escuchando es el cuarto sábado. Jesús, como buen hombre religioso, acudía a la sinagoga todos los sábados, como estaba prescrito en la ley. Pero había allí, en aquella sinagoga, un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Jesús sabe de las murmuraciones que hay en contra y que aquellos que lo atacan están esperando cualquier ocasión, cualquier situación para de nuevamente darle improperios y hacerlo ver como que es el peor hombre religioso que ha tenido Israel y que incluso pues se cree Dios en otras palabras. Jesús sabe que lo están acechando y Jesús le dice al hombre que tiene la mano paralizada, la mano derecha, que se ponga al centro de la sinagoga. Las sinagogas en el tiempo de Jesús eran de forma rectangular y en desniveles, algo así como una especie, no así de teatro, sino que en el centro estaba el lugar donde se proclamaba la palabra y entonces Jesús lo manda a ese lugar prácticamente. Y le pregunta a todos los presentes, ¿qué está permitido hacer el sábado? ¿El bien o el mal? ¿O salvar una vida o dejarla que muera? La ley de Israel prescribía que en sábado solo se podían hacer cosas o atender a un enfermo que estaba en peligro de muerte. Y la mano derecha pues no significaba de ninguna manera que la persona estaba en peligro de muerte. Lucas enfatiza que es la mano derecha. En el mundo bíblico esto significaría pues la mano con la que se hace el trabajo, la mano con la cual podemos desarrollar todas nuestras actividades. San Ambrosio, que fue el que logró la conversión de San Agustín por su predicación, decía que ese hombre de la mano paralizada simbolizaba al hombre en sí mismo, al Adán que extendiendo la mano había comido del fruto prohibido. Que Jesús, de una manera muy metafórica, lo viene a decir aquí San Ambrosio, que Jesús ha venido a curar al hombre que extendía la mano hacia el mal, el hombre que extendió la mano al pecado. Bueno, esa es una interpretación de San Ambrosio, un tanto alegórica, pero que algo de todo esto hay por aquí. Así que después que Jesús recorre con la mirada a todos los presentes, se quedaron callados ante aquella pregunta, y el Señor le dice a aquel hombre que extienda su mano. Extendió la mano y aquel hombre quedó curado. Y todos estaban maravillados, pero los fariseos estaban buscando el momento oportuno para acabar con Jesús, y discutían furiosos entre sí lo que iban a hacerle a Jesús y cuál era el problema que había curado en sábado. Mire usted, pues, vieron un milagro, pero no se dieron cuenta. Es como cuenta una historia una vez, una especie de chiste, que unos fariseos vieron a Jesús caminando sobre el agua, y uno le dice al otro, mira, ese Jesús se cree el Hijo de Dios y ni sabe nadar, porque lo miraban caminando en el agua. Es decir, que cuando el corazón está cerrado, por más milagros que se vean, siempre sigue la cerrazón, y eso le pasó a los fariseos, que hoy han atacado a Jesús. En este día quiero saludar a toda esa bella gente de la parroquia San José de Ojos de Agua a la Vuelta, donde concluí ayer la visita pastoral. Estuve con el Padre Ulises cuatro días por allá, en reuniones variadas, celebraciones variadas, y ayer, pues, terminé celebrando a las ocho de la mañana en Ojos de Agua y después en la Pueltas. A todo, al Padre Gilberto, al Diácono Jesús, mi eterno agradecimiento, así como toda esa gente bella que, pues, acudía a reuniones, a las Eucaristías. A ellos y a todos ustedes, que les bendiga el Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.